Lo ocurrido en Salvatierra y la principal hipótesis de lo que pasó nos debe de preocupar como sociedad. No sólo por el hecho de que 11 jóvenes fueran masacrados, sino por el grado de cinismo que están teniendo los delincuentes. Años atrás los ciudadanos evitábamos ir a determinadas zonas porque sabíamos que era peligroso. Luego, unos años atrás, comenzamos a evitar ir a determinados establecimientos porque llegaban sujetos armados y disparaban contra los asistentes, por lo que los ciudadanos nos volvimos a replegar y evitar estos sitios en determinadas horas. No nos quedó de otra más que reunirnos en casas de amigos o rentar algún lugar para disfrutar de un rato tranquilo y de diversión. ¿Pero qué ha pasado ahora? Si se comprueba la hipótesis de las autoridades sobre la masacre de Salvatierra, estaríamos hablando que ahora no podríamos ni siquiera estar tranquilos y seguros en nuestras propias reuniones privadas. No vaya a ser que a la puerta toquen los delincuentes e intenten ingresar y al negárselos se enojen y regresen a dispararnos. De ese tamaño es el problema. Es urgente que los tres órdenes de gobierno les pongan un alto a estas situaciones porque esta semana, al parecer, ya se presentó el primer caso. Estamos en plenas festividades decembrinas. No queremos estar con la zozobra que a alguna de nuestras reuniones lleguen los malos a querer colarse. ¿O usted qué opina? Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.